Bien, el pleito entre los chelitos, pleito entre chelitos, chelitos, chelitos perdidos, chelitos confundidos. Max Blomental y Ben Norton protagonizaron, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, un bochinche, para decirlo en buen nicaragüense. Sí, vamos a nada más a bajarle un poquito el sonido para yo ir leyendo lo que le está diciendo. Es que tengo acá yo más o menos la historia de este asunto. Este par de chelitos protagonizaron un bochinche en un bus en Nicaragua. ¿Quiénes son estos dos? Póngame las imágenes. Póngame el tweet de Max Blomental. Max Blomental dice, aquí está el mensaje que compartió en su red X, en donde denuncia a Ben Norton por haberle robado, haberse beneficiado, haberse robado las redes sociales de Grayson, que es su espacio en internet, y haberse robado también a los patrons. Imagínense ustedes que de repente alguien viniera y me robara los patrons a mí, y lo que me dan a mí lo recibe esa persona. Más o menos por allá anda el pleito de estos dos chelitos, chelitos confundidos. Bien, entonces vamos a ver Max Blomental, vamos a verlo en pantalla. Este chelito que está aquí, orgullosamente con el dictador, con el pervertido Ortega. Este es un reconocido propagandista que es invitado de honor especial en eventos de regímenes autoritarios alrededor del mundo. Es director de The Grayson y tuvo que viajar a Nicaragua para confrontar a Ben Norton, especialista, este chelito, en apoyar a dictaduras nefastas en el mundo. Defiende crímenes de guerra. Por ejemplo, en Siria se ha dicho que Siria mata gente porque Estados Unidos tiene la culpa de que Siria mate gente. Produce reportajes sobre Nicaragua donde promueve el discurso oficialista y también está trabajando para medios de esa mafia transnacional, medios como RT, que son rusos, ¿no? RT, Sputnik y Telesur, además de los medios oficialistas de la dictadura en Nicaragua. Vamos a ver... En un momento, el intercambio que tuvieron en el bus. ¿Cuánto dinero me robaste? Le dije. En el bus. A Norton, que es el que tienen ustedes en pantalla ahora mismo. Teníamos un acuerdo de 50 y 50. ¿Puedes decirle a los rebeldes modernos, que es una página que abrió Norton para llevarse a todos los seguidores de The Grayson? ¿Puedes decirle a los rebeldes modernos porque ellos no saben? Al mismo tiempo le cuestiona a tus patrones de aquí, o sea, de Nicaragua, Ortega y Murillo. ¿Saben que me robaste? Le dicen. Blumenthal viajó junto a Naya Parampil para encarar a Ben por esta situación que es por demás bochornosa. Dice en el relato que compartió en su cuenta de X, no pudo articular Ben Norton una sola palabra en respuesta. En cambio, se puso o se cubrió detrás de su novia de Nicaragua y un hermano gemelo que lo acompañaba, negándose incluso a mirarme a los ojos. Este era el comportamiento de un estafador que ni siquiera podía ocultar su propia culpa. Max Blumenthal acusa a Norton por el robo de decenas de miles de dólares. Y si fuera mentira, dice en su cuenta de X, podrías negarlo porque tengo todas las pruebas. Tengo todos los recibos. Intentaste robar nuestras cuentas de redes sociales para seguir adelante. Eres un criminal de cuello blanco. Eres culpable de fraude informático. Deberías de estar en la cárcel. Y escuchen cómo hablan entre los enchufados. ¿Qué clase de marxista le roba a su propia gente? Y le dice a la muchachita que van a ver en el video, tu novio es un ladrón. Es un criminal de cuello blanco que se pasa de policía. No tienes nada que decirle, cuestiona. Violó un contrato. Sigue en su relato en la cuenta X. Violó un contrato de trabajo que firmó que prohibía explícitamente a los contratistas de Grayson atacarse entre sí en público. Este comportamiento siguió a una serie de extrañas violaciones éticas. Y se produjo durante un largo periodo en el que Ben se negó a trabajar o comunicarse incluso conmigo. De acuerdo a Blumenthal, después de ser despedido, Norton tomó unilateralmente el control de sus redes sociales. También se apoderó de las cuentas de YouTube y Patreon dedicadas al podcast compartido de este espacio rebeldes modernos. Según el denunciante, desde que se fugó con la cuenta de Patreon, se ha metido a la bolsa Ben Norton por lo menos 70 mil dólares. Solo pudo restablecer el control de las propiedades de las redes sociales de Grayson, entregando a Ben una carta de cese y desistimiento a través de un abogado y amenazándolo con una demanda si no entraba en un proceso de negociación. Contó Blumenthal, incluso dice que Norton viajó a Nicaragua gracias a él y gracias a Grayson, a D. Grayson. Leo textualmente. Ben pudo viajar a puntos políticos críticos e informar desde el terreno. Fue tratado justamente y se le concedió total libertad editorial. Incluso pudo comprar propiedades en Nicaragua. Al final, recompensó nuestra confianza, fomentando un conflicto público perjudicial sobre un tema del que ya no habla. Es un escándalo. Porque los chelitos, confundidos, marxistas, dicen, ¿cómo que le pregunta? Que me da risa, dice, acá estoy buscando la cita textual sobre, ¿qué clase de marxista le roba a su propia gente? Pónganme los comentarios para leer parte de los comentarios de nuestros amigos. Para mientras vamos al video, al video que ustedes van a ver, donde estén en el bus, es el video que los muchachos de Nicaragua actual le pusieron los subtítulos. Y entonces vamos a leer para que ustedes vean el infanzón. Van solamente cheles, enchufados, marxistas, de estos que están viendo el mundo al revés, con gente de la juventud sandinista y la novia de Norton. ¿No se acuerdan quién es Norton, ustedes? Pónganme, por favor, doña Dickel. Norton es el que dijo en el 2021, aparte de todo, fue nacionalizado nicaragüense. Le dieron la nacionalidad a este delincuente, Ortega y Murillo, por andarle haciendo propaganda. En el 2021, Norton dijo que las juntas receptoras de votos eran fantasmales porque el proceso era demasiado rápido, como ninguno otro en el mundo, doña Dickel. Así de ágil era la cosa. ¿Quieren escucharlo? Aquí está, Norton en el 2021. Y había un proceso completamente transparente. Yo fui a Chinandega y fui a cuatro centros de votación y entrevisté a varios votantes, hablé con varios votantes y dijeron que no hubo problemas. No había filas, que es importante, porque en mi experiencia en otros países, en particular en Estados Unidos, siempre hay filas muy largas durante horas. Entonces, es bueno que, bueno, en un centro de votación había filas de cinco personas. Entonces, quizás vos tenés que esperar diez minutos para votar, pero para mí esa no es una fila. Entonces, este justificador, este propagandista, este fanático, escuchen bien ahora a los sapos, escuchen bien sapos, senutrios, psicofantes y coprófagos. Escuchen bien esto, ¿saben cuánto gana este tipo en Nicaragua? A ustedes que les pagan doscientos pesos por estar metidos en las redes escribiendo estupideces. ¿Saben cuánto le pagan a él? Seis mil dólares al mes. No lo digo yo, lo dice Blomental. No lo digo yo, lo dice Blomental. Así que, sigan ganándose los doscientos, ¿verdad?, migajeando, mientras el Chelito, confundido, lindo el Chelito, ¿eh? No, 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 a ver, a ver, está confundido porque nació en un país equivocado, Doña Deque. Este tuvo que haber nacido en Cuba, tuvo que haber nacido en Venezuela y vivir ahí, en la miseria, en Nicaragua y sufrir la represión. En Rusia, o en Irán, o en China, tuvo que haber, por eso es que digo confundido. No porque, no por otra cosa, está confundido porque nació en un país diferente al que tuvo que haber dado a luz su madre para que viviese en carne propia y de verdad, y no como turista, y no como observador desde fuera, y no viviendo las mieles de estar haciéndole alabanzas a los poderosos que son criminales de lesa humanidad. ¡Seis mil dólares! Sí, señor, a vos que te dan doscientos, vos que estás en Facebook ahorita escribiendo estupideces, y vos que estás en YouTube viendo y tratando de entrar para escribir estupideces también, a vos te dan doscientos, a él le dan seis mil al mes. ¡Seguide baboso! Vamos a ver entonces ahora el momento del bochinche. La traducción, o mejor dicho, los subtítulos son de Nicaragua Actual. Veamos. Hola, Ben. ¿Puedes decirle a los patrones que me robaste la cuenta? ¿Por qué me robaste la cuenta? ¿Cuánto dinero me robaste? Porque tenemos un acuerdo 50-50. ¿Puedes decirle a los rebeldes, a tus clientes, saben que me robaste? Esa es una maldita mentira. Me robaste decenas de miles de dólares, ¿no? Tienes que conseguir a su hermano, que en realidad es más grande que él, para que se fale frente a mí. ¿Por qué pides a tu hermano gemelo que te defienda? Es mentira. Solamente se ha gritado. Sí, fue mentira. Todas las pruebas las tengo. Tengo todos los recibos. También intentaste robar nuestras cuentas de redes sociales. Mami, eres un criminal de cuello blanco. Deberías estar en la cárcel. ¿Por qué viniste a Nicaragua a hacer esto? Le pregunte el hermano. Traje a Ben a Nicaragua. Ya nadie puede ver sus artículos porque los voy a escribir para él. No estamos aquí para esto, le dice el hermano. No estamos aquí para esto. Repite. Ben, ¿qué clase de marxista le roba a la gente? ¿Le has robado decenas de miles de dólares? ¿Le has robado tanto dinero? Mentiste a los clientes, cambiaste el nombre a multipolarista. ¿Vas a conseguir que tu nombre te defienda? ¿Que no puedes hablar por ti mismo como hombre? Eres un cobarde, me robaste tanto dinero. Mira a este pequeño cobarde, realmente poco profesional. Lo solucionaremos cuando me devuelves el dinero. Mintó al público. También me apuñaló por la espalda. ¿Por qué viniste a Nicaragua como yo? Vino por primera vez para mostrar su apoyo. No tiene nada que ver con meter a nuestro hijo en esto. Tu novio es un ladrón, le dice a ella. Tu novio es un criminal haciéndose pasar por comunista. No tiene nada que decir, ¿verdad? Mentió tantas veces, mentiste tantas veces al público. Y ahora no puede decir nada delante de mí. Mira la cara de un completo ladrón, cobrado. ¿Por qué lo leo, doña Dickel? Porque hay gente que nos está viendo en el teléfono y no puede leer los subtítulos. Por eso lo estoy leyendo. Para quienes quieren verlo sin mi desagradable voz encima, aquí se los dejo de nuevo entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He has to get his brother, who's actually bigger than him, to stand in front of him. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo bochinche, ¿no? Si ustedes se fijan, la novia de Thornton, pobre muchacha, pobre muchacha. Está tratando de alguna manera cómo la cosa no pase a más. No entiendo, la parte que no entiendo es cómo Blomenthal llegó hasta donde estaba Norton en el bus. Sabiendo que había un problema entre ambos, pues Norton tuvo que haberlo visto en algún momento y evitar que se diera eso, pero yo estoy realmente complacido de que se haya dado el asunto. Y el Chelito que va adelante es hermano de Norton. Ustedes ven en el bus, el ambiente es de gringos enchufados, gringos desorientados, gringos amaestrados. Porque The Grey Zone, hay que decirlo, es una plataforma que sirve de altoparlante para lo que dice Rusia, para lo que dice China, para lo que dice Irán, para lo que dice Venezuela, para lo que dice Cuba, para lo que dice Nicaragua. Eso es The Grey Zone. Y entonces, este par de Chelitos se pusieron en un acuerdo de 50 y 50, ahí lo dice, para sacarle dinero a las dictaduras a través de The Grey Zone. Blomenthal y Norton, eso es lo que hicieron. Se pusieron de acuerdo para ir a estas dictaduras y como son gringos estadounidenses, hay gente que no le gusta que le digamos gringo, bueno, ok, estadounidenses, americanos o norteamericanos, a cualquier ruso que apoya a la dictadura, a cualquier chino que apoya a la dictadura china, a cualquiera de ellos les favorece que un par de cheles de Estados Unidos hablen a favor de ellos y en contra de Estados Unidos. Y es por eso que decidieron que The Grey Zone era la plataforma por medio de la cual ellos iban a repetir como mercenarios pagados, porque eso es lo que son realmente ellos los dos, lo que se les instruya desde Rusia, desde China, desde Irán, desde Corea del Norte, todo en contra de Estados Unidos. O sea, es para reproducir la propaganda. Se pelearon entre ellos. Y este es el resultado que acabamos de ver. Pónganme el video solamente para que ustedes vean. ¿Quiénes van montados ahí? Un montón de estadounidenses y nicaragüenses, unos cuantos nicaragüenses de la juventud sandinista, de los pandilleros de la juventud sandinista, ¿verdad? Pero todos son parte de esa nomenclatura que nacieron en el país equivocado, que ven ustedes, hay, hay, hay. En ese entonces, en ese entonces, esto no fue recién, porque la pensó o parece Blomenthal para hacerlo público, por lo que significa para ellos mismos. Es pegarse, como decimos, un balazo en la rodilla, porque al demostrar que son trujanes y que son arribistas y que se aprovechan de que las dictaduras necesitan que haya estadounidenses a favor de ellos. Entonces, lo hizo público. Me parece que esta es una actividad que estuvo, que se dio en días posteriores al 19 de julio. Ahí es donde ustedes ven que van estadounidenses con trapo rojo y negro alrededor del cuello. Y ahí no hay soberanía que valga, doña Díquel. Ahí no hay autodeterminación que valga. Ahí no hay respeto a la patria que valga. No te metas en los problemas de los nicaragüenses. El que va ahí tratando de defender adelante es hermano de Norton. Es gemelo. Lo que pasa es que Norton tiene barba. Y la novia está desesperada porque le dejen de decir ladrón a ladrón. Está desesperada. Está desesperada. Dice que es una barbaridad. No es el momento. Le dice no es el momento. No venimos aquí para esto. Le dice. ¿Qué les parece? Ese es el escándalo. El escándalo que protagonizaron en un autobús. Y de nuevo para los sapos, para los enutrios, para los coprófagos. Que entran a nuestros canales virtuales, a nuestras plataformas digitales, a escribir sandeses, les pagan 200 pesos y a este chelito, de 200 pesos a 6 mil dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el escándalo? Sabroso, ¿no? Sabroso el escándalo. Y ahí está. Y vamos a ver, porque esto no termina aquí. Sí, sí, es que se vuelven a ver. Seguramente cuando yo digo estos comentarios, los sapos deben de decir la granja. Seguí de baboso. Seguí de baboso. 200 pesos versus 6 mil. Dale. Dale. Síganle dándome gusto a usted también. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales.